Hey que tal y sean todos, bienvenidos a un nuevo video de SNADICL Gente, hoy tenemos una nueva review aquí en el canal Y se la tenemos para Musa, Niakate, jugador comodín de invierno que ha salido el día de hoy Gente, carta super buena, super chetada que estadísticamente se ve super buena Y la vamos a estar probando en un FUTCHAMPIONS con esta plantilla gente Así que comencemos de inmediato con la review Entonces, acá está Musa, Niakate, mide 1,90m, tiene un nivel de esfuerzo de jugador de ataque y defensa respectivamente de medio y elevado Es un jugador zurdo, tiene 2 estrellas de skills y 3 estrellas de pie débil Con respecto a sus estadísticas, tiene 83 de ritmo, 45 de tiro, 81 de pase, 75 de regate, 85 de defensa y finalmente 87 de físico En esta ocasión gente, la estoy ocupando con sombra como estilo de química Lo cual me va a aumentar el ritmo y la defensa considerablemente Así que de esta forma me queda super rápido y con una defensa super buenísima Así que chicos, que puntos bajos veo en la carta para ser defensa central No le veo ningún punto bajo, absolutamente ninguno Los puntos bajos podrían ser por ejemplo el tema del tiro Pero un defensa no va a ir a patearte al arco Va a estar siempre atrás Entonces no le veo ningún punto bajo Incluso para ser defensa tiene una agilidad increíble de 80 Entonces se gira super rápido con respecto a otros defensas Entonces desde mi punto de vista está increíble la carta Tiene buen salto, tiene buena defensa, tiene buen ritmo Tiene buena fuerza, tiene buena energía, tiene buen regate Así que creo que está muy bien No le veo ningún punto bajo Y también tiene un muy buen pase corto de 96 Y un pase largo de 90 Entonces va a poder salir a entregar los balones de una manera super efectiva Y creo que no debemos tener ningún problema con este Niacate, está super chetado gente Y con respecto a los rasgos del jugador Tiene 3, tiene el saque largo, solidez y liderazgo Así que chicos, me parece una carta increíble Vamos a ver que tal es in-game La vamos a probar en un FUTCHAMPIONS Así que gente, vamos a usar ya Vale chicos, acá está el primer balón de Niacate Vamos a ver primero que nada su movilidad Y debo decirte que está super ágil gente Me gusta como se mueve Se movía super bien, super fluido Así que por ese lado está increíble la carta Bien parado ahí el balón a Niacate Un lugar super bueno Así que logró desviar el balón, ¿no? Muy bien Niacate de nuevo ahí metiendo la patita Súper bien, ¿eh? Muy bien Niacate ahí quitando el balón Tremendo De nuevo ahí cabeceando y sacando el balón lejos Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien de nuevo Muy bien parado el crack Tremendo es Niacate Me ha gustado La carta está perfecta chicos Cumple perfectamente con todos los requerimientos Que necesita un defensa Muy bien de nuevo Está en todos lados gente Está muy bien parado siempre No lo han pillado En ningún momento mal Siempre está donde tiene que estar el crack Muy bien Niacate ahí Tapando ese tiro Y después despejando muy bien De nuevo ahí De nuevo siempre está donde tiene que estar gente Es que está buenísimo Niacate Yo lo tendría siempre metido Vaya chicos estamos acá en Foodling Y vamos a dar las conclusiones finales Sobre este Musa Niacate Y bueno primero que nada Debo decirles es que esta carta La ocupé con sombra Como estilo de química Lo cual el ritmo me quedaría en 93 Y la defensa me quedaría en 94 Gente me parece brutal La carta como queda en ese aspecto Y debo decir en primera instancia Que la carta me encantó No la encontré puntos bajos La encontré de maravilla Me cumplió perfectamente en todos los aspectos Tanto juego aéreo Juego colectivo Logro quitar bien los valores Lo hizo súper bien Creo que no tiene puntos bajos Podría tener más ritmo Como sea siempre uno va a querer más cosas Más defensa Más físico Pero para ser solamente un medio 85 Está bastante buena Creo que es una muy buena combinación Para los que ocupan Bundesliga Utilizar un francés ahí en la defensa Para poder combinarlo con otras ligas Pero me cumplió perfectamente Gente me ha encantado la carta No la encontré ningún problema Había veces en el que fallaba quizás Pero eso le pasa a todo defensa Absolutamente a todo No hay defensa que no falle de vez en cuando Ni a Cate me falló un par de veces Me metía en gol ahí Una que otra vez No se puede estar siempre defendiendo la totalidad de los goles Pero cumple perfectamente Con el arte De defender Gente Creo que la recomiendo mucho esta carta No le veo puntos bajos Está súper buena La encuentro un poquito cara Eso sí Para ser medio 85 Probablemente siga bajando de precio Pero está súper buena Me gustó tanto también el regate Que tiene Porque no es normal que un defensa Tenga tan buen regate Por lo general siempre son más troncos Pero en esta ocasión Lo hizo de maravilla Así que me gustó mucho chicos Y que nota le pongo Le pongo un 8 de 10 Está bastante buena la carta Le doy el manito arriba Me gustó mucho También se puede ocupar con ancla Para los que lo desean Pero yo siempre prefiero tener más ritmo En este caso Para poder correr más rápido Alcanzar a todos estos Velocistas que existen En este juego Así que chicos Con esa nota nos quedamos en este jugador Musa Niacate Lo recomiendo mucho Me gustó bastante la carta La ocuparía siempre en mi team Y bueno Sería todo chicos Muchísimas gracias a todos Espero que les haya gustado el video Si tienen alguna duda O sugerencia Me la dejan acá abajo En los comentarios Así que chicos Muchísimas gracias a todos Y nos vemos En un nuevo video ¡Suscríbete Sheldán! ¡Yongla! ¡Suscríbete!